11 minutos Mariscal del primer tiempo Máquina robo a Paca para paletizar, embalar y estabilizar carga mediante firme estirado Para Vega le pega tiro al arco ¡Gooooooool! ¡Golazo! ¡Golazo de Nacional Gonzalo Vega! ¡Le rompió el arco! ¡Le pegó de izquierda! ¡Lo dejó parado al arquero Rossi! ¡La pelota atravesó la tarde! ¡Y fue a dormir al fondo del arco! ¡Y a los 11 minutos! ¡Un latigazo bárbaro de Gonzalo Vega! ¡La tiró cantera sobre el sector izquierdo! ¡Se acomodó! ¡Se perfiló! ¡Se acudió el revénque zurdo! ¡Y le rompió el arco a Rossi! ¡Abre la cuenta Nacional! ¡Nacional 1! ¡Rentista 0! ¡Quiere punta! ¡Quiere punta el tricolor! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! No tiene nada que ver el gol con el trámite del partido, pero aquí hay que señalar un acierto de treza que le habilitó el pase a Vega que le pegó muy bien, muy fuerte, derecho tal vez al medio del arco, pero muy fuerte, gana Nacional, no había hecho méritos para ello. Las presiones de las que hablábamos anteriormente, no pudo salir de la mejor manera, el equipo de Rentistas estuvo muy atento a Nacional para poder sacar la contra, aparece siempre libre Vega por el sector izquierdo del ataque del equipo tricolor, no da la marca Rodales por ese sector y ahí apareció la ley del ex-Vega, acá en el complejo Rentistas, pero con la camiseta de Nacional pone el 1 a 0. Va atacando Rentistas, va para Rodales, toca para Duarte, Duarte deja sobre el segundo central para Jim Morrison, que le pega sobre el sector izquierdo, está atacando el bicho con el 1 a 44 y medio, va buscando el empate, luego la Nacional 1 a 0, somos fútbol a la zona y sombra, llueve fuerte otra vez en el complejo, va Jim Morrison logró tocar para Villar, se queda con ella Villar, hizo un digno en corte y le pega a Villar, le pega, 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 ¡GOOOOOOOL! Golazo, volazo de Villar, volazo de Emiliano Villar, enganchó paso de Largo, corujo, sacó un zapatillazo bárbaro, al ras del suelo, el pique aceleró la pelota, que se metió pegada al vertical derecho, lo empata el bicho, que pica y pica en el complejo. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Iba a decir, el gol llegó antes, que lo mejor que le podía pasar a Nacional era que terminara el primer tiempo 1 a 0 para poder ordenar las cosas. Bueno, las va a tener que ordenar, cuesta arriba y con un jugador menos, Capucho, no me gusta cómo está parado el equipo, no me gusta que no haya puesto un lateral izquierdo, el Nacional está pagando un precio muy caro al mal partido que está haciendo. Y lo que no había hecho todavía Rentistas en el partido, lo viene a hacer seguramente en la última que tenía para atacar en este primer tiempo el equipo Bicho Colorado, era pegarle al arco. Ganó una cantidad de pelotas en la medialuna, ninguna de ellas con un remate de larga distancia y ahí lo aprovechó. Parece ser la tarde de la ley del ex, el hombre que parecía que no jugaba, que venía a préstamo de Nacional, que estaba en el equipo de Rentistas, ahora con la camiseta del Bicho Colorado, pone el 1 a 1 finalizando el primer tiempo. Gracias. 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 Gracias.